y en el vídeo de hoy os voy a presentar el nuevo canal de youtube que abrimos en qué consiste con quien me embarco en esta nueva aventura, cuando después de la INTRO correcto amigos aquí me encuentro en uno de mis templos favoritos voy a dejar aquí la cámara estoy grabando un vídeo, bueno correctamente estoy grabando dos vídeos a ver vamos a cerrar aquí estoy grabando dos vídeos voy a dejar aquí la cámara ahí más o menos y la noticia del día es que hoy inauguramos y hablo en plural un nuevo canal de youtube porque pues esa es la noticia y es que precisamente aquí hace unos dos meses o un mes y medio os hice una de las encuestas de instagram que estoy acostumbrado a hacer y de las que normalmente no os hago nunca ni puto caso pero en esa os preguntaba aquí tengo el móvil os la voy a enseñar qué pasa nada jacas aquí me pilláis rodeado de bicicletas herramientas y mis mierdas y llevaba un tiempo pensando no creéis que sería conveniente que os dejara de aburrir con mis mierdas y me abriera un canal de ciclismo otro canal de youtube si os haré caso venga votad en la encuesta votad en la encuesta que a lo mejor esta vez os hago caso no creo ahora meteré aquí en imagen el resultado de la encuesta y la mayoría dijisteis que sí que mejor separar el tema de las bicicletas del tema de la fotografía así que por primera vez en mi vida y hoy es historia os hago caso a lo que habéis votado aquí tenéis el resultado y vamos a inaugurar ese nuevo canal de youtube de ciclismo y porque antonio era necesario que no sigas torturando con más historias pues yo creo que sí fundamentalmente el motivo principal por el que inauguramos este canal de ciclismo es el tener un rinconcito donde contar todas nuestras aventuras lo que hacemos y nos contaré un poquito en qué va a consistir aparte de darnos mucho más curro a todos los que vamos a participar en este proyecto que no voy a estar yo sólo ya os contaré qué consiste creo que va a ser un lugar muy muy guapo en el que nos vamos a divertir bastante como os digo vamos a hacer dos cositas en primer lugar voy a cambiar de nueva la cámara el canal va a tener como dos versiones o dos variantes que va a ir evolucionando porque es una cosa nueva y ya veremos en qué consiste lo primero que vamos a hacer es tener una especie de blog en el que os contemos pues las aventuras que hacemos como montamos en bici los entrenamientos cosas relacionadas con ciclismo y la segunda y quizá la que más ilusión me hace vamos a hacer lo que se denomina dream bills o construcciones o montajes de bicicleta que van a ser bicicletas muy muy guapas en que vamos a montarlas en vídeos cortitos de 5 o 6 7 minutos que van a quedar guapísimos sin audio con lo cual no vais a tener que escucharme simplemente una música clásica el sonido del mecánico que es el que tenemos aquí trabajando y son vídeos súper súper relajantes así que básicamente en eso va a consistir el canal en los dream bills y en verme a mí haciendo el payaso tal y como lo hago en instagram y como lo hago en youtube así que si me seguís y ahora es el momento adecuado directamente os vamos a pedir que vayáis a este enlace que tenéis aquí y os guste el ciclismo no os gusta el ciclismo si me seguís en procesión robo os va a acabar gustando pues que directamente os suscribáis al canal que nos hacéis un favor muy muy grande os daré la chapa otra vez cuando hagamos el vídeo además y muy importante lo que queremos hacer es aprovechar todos los conocimientos y todos los recursos que tenemos a nivel audiovisual somos fotógrafos y videógrafos para conseguir un producto gourmet un producto que por lo menos a nivel visual sea muy muy interesante de ver audio vídeo fotografía todo como nos gusta además os voy a contar también cositas cuando me vaya a eventos deportivos que haga fotografía os contaré cómo hago las fotos y también os contaré cositas más relacionadas con los participantes con las organizaciones con todo un poquito más relacionado con el ciclismo que digo vamos digo pudiéramos digo estoy hablando en en plural porque pues porque aquí amigos no voy a estar solo no vais a tener que aguantarme solamente a mí sino que somos tres personas las que nos vamos a embarcar en este proyecto me he juntado con dos de mis mejores amigos con los que tenemos ya una relación casi casi familiar y que tenemos un denominador común en nuestras aficiones y es sin lugar a duda el ciclismo las bicis y todo lo relacionado con las dos ruedas así que creo que van a encajar perfectamente en el canal a uno de ellos ya le conocéis al otro todavía no le conocéis y es mi mecánico de confianza es el mejor mecánico que conozco un auténtico artista de la herramienta y eso lo voy a presentar ahora aquí le tengo charly deja de trabajar un ratito que estamos presentando coño que bueno este es charly mi amigo charly el super mecánico y os he comentado que va a formar parte de este proyecto puedes decirme cómo te has engañado para meterte aquí porque el tiempo no tienes verdad pues poco poco tiempo el ciclismo nos unió y a lo mejor nos desune ahora que si tuve y bebe lo dejo todo o sea que para adelante ilusionado no? así que para adelante sí sí muchas muchas ganas de bueno pues el día a día de la tienda es muy duro mucha bici hay mucho burro pero queríamos hacer algo diferente la pasión por la bici es la que la que nos mueve y nada pues hacer cosas chulas y nada a divertirnos y importante yo voy a hacer el payaso como siempre michael va a hacer los vídeos tú qué hostias vas a hacer tío? yo con la llave el señor de las herramientas soy el mecánico o sea que básicamente los dream builds aprieta los tornillos que lo hacen muy bien tío que si hay que hacer alguna tontería pues también lo que salga y luego también te veremos aparte de mecánica crees que te veremos también como ahora hablando un poquillo no te animas bueno lo que nunca se sabe probaremos a ver que hay que probar o aunque sea dando pedales que más fácil eso seguro porque eso es importante charly monta en bici y monta mucho y bien así que seguramente hagamos cosillas juntos y alguna carrerilla historias de esas seguro que nos veréis así que bueno ahí seguimos ahí está ya conocéis al primer bueno al segundo integrante Carlos de este proyecto y la tercera pata de este banco le conocéis de sobra en este canal es el mejor videógrafo que conozco es prácticamente mi hermano michael quiareta todavía por cierto no sabe de la existencia de este proyecto pero sabiendo cómo es sé que va a entrar para adelante así que yo creo que lo mejor es que directamente en directo le llamemos y le contemos un poquito lo que vamos a hacer vamos a darle toque hola hi mike how are you doing mike hola todo bien en spanish ok si ok michael que pasa a ver te te llamo porque te acuerdas que el otro día te dije que tenía una idea muy guapa para que seguiéramos colaborando juntos y todo ese rollo ¿no? que a ver es más o menos es un proyecto lo que tú quieres lo que tú quieres así es michael que es lo que va a hacer pues michael fundamentalmente se va a dedicar de todo el tema del vídeo tanto la grabación como sobre todo la edición de los vídeos que hagamos así que yo creo que vamos a tener un equipo bastante bastante guapo un súper mecánico un súper videógrafo y yo un poquito el payasete del grupo en el cual vamos a echarnos unas risas así que ahora sí de manera súper seria por favor todos los que estéis viendo este vídeo todos los que os gusta el ciclismo todos los que no os gusta el ciclismo pero que me tengáis un poquito de estima por favor pulsar en el enlace de abajo os va a llevar directamente al canal os suscribís y así conseguiremos llegar rápidamente a un número de suscriptores decente como para tener cierto número de visualizaciones y que esto empiece a tirar para adelante así que amigos nada más esto es lo que os quería decir amigos como siempre como siempre como siempre como siempre me despido nos despedimos de vosotros nos vemos